... Me llamo María Antonia Zamora, soy psicóloga, trabajo en Cruz Roja y soy la persona que lleva todos los talleres de memoria de la Ribera, específicamente todos los pueblos de esta parte y también la parte de Cinturigo, Corilla y Cascamos. Entiendo un poquito sobre la memoria, no demasiado, no creáis, de vez en cuando a mí también se me va la olla, voy cumpliendo años, conforme van pasando los años vamos teniendo un poquito más de lagunas. Esta conferencia, los que estéis por los radicos, igual no lo vais a ver, yo le he puesto de nombre Somos lo que recordamos. Decía un escritor muy famoso que se llamaba Oscar Wilde, de la memoria, es el diario que todos llevamos con nosotros. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros llevamos una especie de mochila en la espalda, ¿verdad?, de cómo somos y de lo que somos desde que nacemos, ¿vale? Todos somos distintos. Todos tenemos historias diferentes, ¿verdad? Por lo tanto... Por lo tanto, es súper importante que sepamos que para poder recordar, ¿vale?, tenemos que saber que somos como personas. Cada persona es lo que recuerda de sí misma. Quiere decir que si yo no me acuerdo de quién soy, no soy nadie. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estáis en una ciudad donde nadie os conoce. Nadie. Y no hay teléfonos para que nadie os pueda conocer. O sea, llegáis a esa ciudad donde nadie sabe cómo os llamáis, quiénes sois, nadie sabe nada, nada, nada de vosotros. Y además, cuando vais por la calle, plas, 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 os pegáis un golpe y no recordáis nada. No recordáis de dónde sois, no recordáis dónde nacisteis, ni en qué año, ni si estáis casados o tenéis hijos, no recordáis nada. ¿Qué pensáis que puede pasar? Pues lo que puede pasar está muy claro, que no sois nadie. Para esa gente, no sois nadie. No existís. Pero es que no existís para ellos, ni existes para ti mismo. Porque en realidad, las personas somos la suma de las cosas que recordamos y de las cosas que olvidamos, que son muy importantes. Ahora hablaremos de ellas, ¿vale? Quiere decir que nuestra memoria es nuestra identidad personal. Es exactamente lo que es cada una. Mari Carmen es Mari Carmen porque tiene sus recuerdos. ¿Vale? Angelita es Angelita porque tiene sus recuerdos. Ana Mari es Ana Mari porque tiene sus propios recuerdos. Eusebio, que por ahí anda, tiene los suyos propios y por eso es diferente a los demás. Somos, cada uno, toda la suma de lo que somos capaces de recordar que ha sido nuestra vida. ¿Vale? Que es diferente a lo que recuerdan los demás de nosotros, que no tiene nada que ver. ¿Vale? Lo hacemos así. Para que esto no suene bien. Sin memoria, no seríamos capaces ni de aprender, ni de poder pensar, ni de poder percibir las cosas. Súper importante. ¿Sabéis qué pasa cuando una persona pierde completamente la memoria? Que no puede pensar. No tiene la capacidad de pensar. No tiene la capacidad de aprender. Por eso hay que cuidar tantísimo la memoria. Por lo tanto, somos lo que recordamos. Pero nuestro cerebro tiene algo súper importante. Es algo que llamamos nosotros que la memoria es dinámica. Significa que cambia con el tiempo. Y esto dices, va, esto no es verdad. ¿De recuerdos o me recuerdos? Pues no. No es verdad. Porque cada vez que tú traes un recuerdo, imaginaros, el día de mi boda, para que nadie se le olvida, el día de su boda. Es un recuerdo bueno, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues ya que nacen tus hijos. Sí, ese recuerdo lo tenemos ahí, ¿vale? 15 horas de parto. A ver, ¿qué se le olvida? 15 horas de parto. No. ¿Vale? Pero cada vez que contamos ese recuerdo, lo contamos de una manera distinta. No hay dos veces que contemos la misma historia igual. Siempre la cambiamos. Y luego os explicaré por qué. ¿Vale? Porque los recuerdos no se mantienen en nuestra cabeza así. ¿Por qué sí? Ah, ahí, para toda la vida. ¿No? Ahí ya está. He aprendido algo, recuerdo algo, como para, para siempre. No. ¿Qué va? Así no funciona. Se olvida. Nos olvidamos de muchas cosas. Cada día. ¿Vale? Ahí. Bien. Por lo tanto, ¿qué es la memoria? Es la capacidad que tenemos de adquirir los conocimientos, ¿no? De que a través de los sentidos, de la vista, del oído, del tacto, del gusto, del olfato, nos entre todas las cosas para adentro. ¿Sí? Y luego las podemos almacenar aquí, en el disco duro que tenemos, ordenaditas. Uy, esto ha pasado solo. Y luego, somos capaces de tirar del hilo y recuperarlas. ¿Cierto? Así funciona la memoria. Aprendo algo, ¿no? Lo meto en mi cabeza y luego lo saco. ¿Qué nos pasa? Que a veces, esto no lo funciona bien. A veces no funciona regulero. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Alguien, ¿alguien olvida los nombres? Que levante la mano, que no olvida de vez en cuando, voy por la calle, oye, ¿cómo era la curadita? Que no me sale el nombre. ¿A quién le pasa? A las caballeras también, ¿verdad? Sí, sí, vas por la calle y dices, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Eso nos pasa, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Olvida dónde he dejado las cosas. O sea, yo voy a salir esta mañana de casa y digo, ¿y dónde he dejado las llaves? ¿Dónde habré dejado las llaves? Si siempre están encima de la mesa y ya no están. ¿No? ¿Que levante la mano a quién se le pasa estas cosas? ¿Dónde habré dejado el coche? ¿En el parque? ¿Cuándo me voy a salir? ¿Dónde habré dejado el coche? ¿Y encontrarlo? ¿Qué difícil, no? ¿Pierdo? ¿Olvido dónde he dejado las cosas? Sí. Hombre, ¿olvida el número de teléfono que acabas de oír? ¿Te voy a decir mi número de teléfono y te vas a acordar? No, no. A mí me pasa. ¿A vosotras? A todos. Difícil, ¿no? Hombre, si me lo hiciste, lo cogeis a la primera. ¿Me vais a explicar? Lo apuntas y sí. No, así, de entrada. Olvida palabras o conceptos. Ojo. Es aquello de... Espera. ¿Cómo era eso que te iba a decir yo? Espera. Que no me sale que no tengo la punta de la lengua. ¿Sí o no? A mí constantemente. Así es, ¿verdad? A mí también me pasa. ¡Ah! Debe decir que ni qué rabia da. ¿Verdad? No me sale. Y cuando ya se ha ido la otra persona, va y te sale. Sí. ¿No pasa? ¿No quiere? Hombre, olvida que ha contado algo a alguien y lo vuelve a contar. Es aquello de... Oye, ya, ya. Que me has contado eso siete veces. ¿Por qué no me lo vuelves a contar? No te lo he dicho a ti. ¿Qué te voy a decir? No te he dicho nada. No sé si, rey. ¿Cuántas veces cuentas la misma historia? ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos lo mismo una y otra vez? Y ya te dicen, oye, mamá. Oye, papá. Que ya me he enterado, ¿eh? Ah, pero te lo he contado. Olvida que ha dicho las cosas. Olvida las caras de la gente. Es fácil, ¿eh? Dices... De repente te estás hablando con una amiga y dices, hombre, la Mari Carmen. Y tú, la Mari Carmen, pues no le pongo cara. Sí, Mari Carmen. La Mari Carmen de... de cadreita. Ah, pero... Que no le pongo cash. Que no me sale la cara. Nos pasa, ¿verdad? Seguramente. Eso menos, pero también. Bueno, tarde... Pierde fácilmente la orientación. Esto en un vuelo tan pequeño es difícil. Porque perderse aquí... Bueno, yo me perdí el primer día. Yo no me lo sabía. 25, vuelto a encontrar la plaza. Pero si ya te lo sabes, ese es más difícil, ¿verdad? Pero si estás en una ciudad más grande... Ah, es fácil perder la orientación y acabar en Pamplona en la otra punta. Cuando te has dado cuenta dices, no llego a la Villa Besa. Ya, no llego. Porque me he ido a la otra punta de Pamplona. Eso no es pasar. Olvida lo que iba a decir. Es de aquello de, ha pasado un ángel. Ya no me acuerdo lo que iba a decir. Alguien te interrumpe y se acabó. Dice, ¿y por dónde iba? Pues yo no tengo ni idea. A mí me pasa mucho. Te estoy dando clase y me tienen que decir mis alumnas, ¡eh! Que vas por aquí. Se te olvida. Se te olvida, se te olvida. Hombre, olvida lo que iba a decir. No, perdona. Olvida lo que iba a hacer. Oh, eso es muy bueno. Me estoy cocinando. Me voy a la despensa. Llego a la despensa y digo, ¿ya qué he venido yo? Bueno, no lo sé. ¿Qué he estado haciendo yo? No, me vuelvo a la cocina. Sigo haciendo lo que estaba. Me vuelvo a la despensa y dice, ¿ya qué he venido yo? ¿No? Vale. Vuelvo otra vez a la cocina. Digo, ¡ay sí! Las cebollas, el sal y el aceite. Llego a la despensa y cojo las cebollas, la sal y el vinagre. Y claro, cuando llego a la cocina, dice, ah, pues eso me va yo. ¿No pasa? A mí mucho, ¿eh? Tengo la despensa a veces. Entonces, entre que llego y no llego, se me ha olvidado lo que tengo que hacer, lo que tengo que coger, perdón. Y el último, acaba, a olvidar lo que acaba de hacer. Y me diréis, no. Yo os digo, sí. ¿He cerrado el coche? ¿He cerrado la puerta de casa? Habría apagado el gas. Y te vuelves. Porque no tienes, una vez que te lo has preguntado en tu cabeza, ya no tienes seguridad. Y dices, que me voy corriendo otra vez para casa, que no sé si he cerrado la puerta o me la he dejado abierta. No, pasa, ¿no? Mucho, mucho. Vale. Esto, de esto, estas diez cosas, son los olvidos más frecuentes que tenemos los seres humanos. Los más frecuentes, no los únicos. Hay más. Pero son los más frecuentes. Y el 70% de las personas mayores de 65 años los tienen. Con lo cual decía aquel que consuelo de muchos. Claro, consuelo de... Exactamente. No, es que a veces nos pensamos que somos los únicos que nos pasan cosas. Que somos los únicos que olvidamos cosas, que somos los únicos que no... que no somos capaces de recordar algo, que no aprendemos ya como antes. No, 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 no. Esto nos pasa a todos, a casi todos, ¿vale? Hay algún privilegiado, pero pocos, ¿eh? Pocos, pocos. Bien. Tenemos distintos tipos de memoria, ¿vale? Tenemos lo que llamamos la memoria sensorial. Aquello que nos entra por los ojos, ¿vale? Por el olfato, por el gusto, por el tacto, por el oído, ¿sí? Cuando oís sin ver nada caer la lluvia, vosotros sin verlo sabéis que está lloviendo, ¿sí? No la veis, solo la oís. Oyes, ayer, tormenta. Lo oyes, no lo ves, pero lo tienes, ¿sí? O cuando hueles, dicen así, dicen, patatas a la riojana. ¿Las has visto, o no? Pero sabes cómo huele, ¿vale? Sí. O simplemente ves un pájaro por allá y como dices, tiene picolado, vas en la cigüeña. Sin más. Memoria sensorial. Luego tenemos una memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es la cortita. No me lo dice. Unos minutos, incluso horas, depende, si está muy bien trabajada. Y nos sirve la llamada memoria de trabajo. para trabajar, para hacer las operaciones normales que hacemos en la vida corriente. ¿Vale? Luego ya veremos que las cosas que de verdad me importan pasan de esa memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo, que son nuestros recuerdos que luego tenemos. Pero no todo pasa. No todo pasa. Ya veremos por qué. Y luego tenemos nuestra super memoria a largo plazo, que es donde tenemos lo que hemos aprendido, lo que sabemos, nuestros recuerdos. hay una memoria que es la memoria de los procedimientos, de cómo hacer las cosas. ¿Vale? Y tú aprendes desde que eres un bebé, desde que eres un niño, sabes cómo te tienes que lavar los dientes, ¿no? Tú no piensas, cojo toda la mañana, cojo la crema, la pongo en el cepillo, cojo el cepillo con la mano, me lo llevo a la boca y cepillo. No, eso ya está, ya está ahí para siempre. ¿Cómo está para siempre? Eso es una memoria que tenemos ahí para siempre. ¿Vale? O también tenemos una memoria de palabras. Sabemos lo que significan las palabras. También tenemos una memoria que llamamos de episodios, episodica. Ah, que son las cosas que nos han pasado en la vida. Cada uno las suyas. Esas también están ahí guardadicas, a largo plazo, súper guardadas. Por lo tanto, la memoria necesita cinco cosas. Cinco cosas. Las que están conmigo en plazo ya lo saben. La primera es la atención. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad que tenemos las personas, ¿verdad? De, siendo conscientes, estar a lo que estás. Yo creo que aquí un 80% me está prestando atención. Otro 10% está a su cabeza y a su cola no me está prestando atención y otro 10% ni me está mirando si que la mente. Quiere decir que para prestar atención tenemos que ser conscientes que estamos prestando atención. ¿Vale? Si no prestamos atención no podemos memorizar nada ni aprender nada. Con lo cual, ¿qué hacemos? Prestar atención. Primero, prestamos atención. Segundo, para poder memorizar hay que estar concentrado. ¿Verdad? Porque si no estás concentrado y estás a siete cosas, pues a siete cosas mal andamos. No somos capaces. ¿Vale? Concentración es la segunda. La tercera es el orden. Nuestra cabeza necesita orden. Igual que nuestra casa necesita orden. ¿Vale? Una casa desordenada es un caos, nadie encuentra nada. ¿Un armario desordenado? ¿Qué horror? Una cabeza desordenada ¿Qué pasa con una cabeza desordenada? Que no importa nada, ¿verdad? Nuestra memoria necesita orden. Pero también necesito otra cosa súper importante que se llama interés. ¿Somos capaces de recordar lo que nos interesa? Si algo no nos interesa no lo recordaremos, ¿no? ¿Sí? Bueno, la mayoría de mis alumnos me dicen uy, yo lo de WhatsApp lo llevo fatal. Uf, qué difícil. Es que es muy difícil. Yo no soy capaz de aprenderlo porque uy, soy muy mayor. esto no aprendo. Luego digo oye, ¿alguien ha pensado que para poner un mensaje de voz en el WhatsApp todo lo que hay que hacer es apretar un botón, hablar y soltar el botón? Y claro, luego ya me dicen la verdad. Dices que no me interesa. Es que me da igual. Es que no quiero aprender. Claro, cuando una cosa no te interesa, cuando una cosa te da igual no la aprendes. No la memorizas ¿para qué? Ahora bien, sois capaces de decirme los personajes de las telenovelas y de las series que os gustan, pero bueno, nombre de personajes, del actor, los años, con quien está casado, qué rollo se han tenido en el capítulo 247, porque hay veces que tienen hasta 500 capítulos y se lo saben todos. ¿Por qué? Porque te interesa. Lo que te interesa lo recuerdas. Lo que no te interesa es la emoción. Para que los recuerdos pasen a largo plazo, para que los recuerdos sean recuerdos, para que las cosas que queremos recordar se nos vayan a la memoria de verdad, necesitamos que estén ligados a una emoción. Sabéis que existen cinco emociones básicas. Cinco, ¿vale? La alegría, todo el mundo la conoce, ¿no? La tristeza, también. El miedo, también, ¿verdad? ¿Cuál era la otra? La ira. Y el asco. Esas son las cinco emociones básicas que tienen el ser humano. Pues todos nuestros recuerdos, todos están ligados, al menos a una de ellas. Nacimiento de nuestros hijos, ¿a qué están ligados? Si eres una mujer, ¿están ligados? A la alegría y al dolor. ¿Por qué? ¿Eh? Un fallecimiento, alguien que se nos va, ese recuerdo, el que está. ¿Y el que está ligado? La tristeza. Yo qué sé, miedo. ¿Por qué la gente se sube encima de una mesa cuando ve un ratón? ¿Por qué es una cosa así? ¿Que no hace nada? Porque le tienes miedo. Por lo que sea. Le tienes miedo. Y cada vez que veas un ratón, tú, automáticamente, ¿qué vas a hacer? Encogerte y, si es posible, suberte encima de la silla. ¿Sí? O la ira. ¿Quién no recuerda esos días que una vez que discutiste con tu madre, con tu padre, aquella bronca tan monumental en la que la ira se fue por los aires y nunca se nos va a olvidar y siempre estaremos pensando y por qué me pondría yo así? Pero es que ese recuerdo lo hemos creado a base de la ira. ¿Vale? Y por último, la aversión o el asco. Dices, esto no es fácil. Imaginaros que estáis comiendo una cosa que tiene nata y la nata está mala, ponéis malos, os tiene que ir al hospital. ¡Ay, qué asco! Una semana destrozado, ¿tú eres capaz de volver a comer nata? Un poco va a ser que no. Porque tu cabeza te dice no comas nada, que eso es una cosa asquerosa que te pone mala. Por ejemplo, ¿vale? Todos, todos nuestros recuerdos están ligados a una emoción. Y si ahora ponéis a pensarlos, ¿vale? Si vais a casa y dices, ¡Ay, tal recuerdo! Hoy es verdad, con la alegría, con la tristeza, todos. Porque si no, no se quedan aquí dentro. Bien. Existen estrategias, modos de mejorar nuestra memoria, ¿no? Es lo que trabajamos en los talleres de memoria. Maneras de mejorar nuestra memoria. La repetición. ¿Os acordáis cuando estudiabas en el cole? ¿Erais pequeñas? ¿Qué hacíais? Repetir una y otra vez, ¿no? Aprenderse el padre nuestro que había que hacer repetirlo una y otra vez. Claro. Una de las mejores maneras de memorizar es la repetición. Repetir las cosas. Claro. ¿Qué pasa? Que ahora somos bajos. La repites dos veces, ya no la repites más y pretendes luego acordarte. No. Con una o dos veces no vale, hay que repetir más veces. Otra es la asociación. Es otra manera que tenemos para mejorar la memoria. Si yo quiero recordar algo, ¿vale? Lo que puedo hacer es asociarlo con algo que me sea muy familiar. Pues yo qué sé. Si yo tengo que ir el día 13 al médico, pues a lo mejor si nació mi hija o el 13 de junio me acuerdo del 13, del día que nació mi hija y dice, ahí ya está, tengo que ir al médico. Lo asocio junto una cosa importante con otra que no lo es para poderme acordar de la que fue importante, pero que no se me puede olvidar. ¿Vale? Luego tenemos la organización. Antes hemos dicho mente desordenada, mente que no que no captura bien los mensajes si somos ordenados y organizamos las cosas es más fácil. Ejemplo, una lista de la compra ordenada es mucho más eficaz que una lista de la compra desordenada. Una lista de la compra desordenada nos hace ir de aquí para allá y para acá en el supermercado y una lista de la compra ordenada nos permite que solo por el hecho de haberlo ordenado en el papel ya no lo sacamos de memoria. Por ejemplo, no nos olvidemos de menos cosas. Otra técnica, la visualización. ¿Esto qué significa? Esto es muy fácil. Esto es, me voy a hacer una foto en mi cabeza de lo que quiero recordar. Yo quiero recordar que por ahí anda Ana Mari. Entonces yo quiero recordar la cara de Ana Mari. Una foto aquí la miro y digo esta es la Ana Mari. Una cosa para recordar. ¿Vale? Me hago, es más complicado que esto. Un poquito más complicado pero bueno, por el estilo. Y por último, lo que llamamos categorización. Esto es súper sencillo. Yo voy a poner un ejemplo. Yo quiero que penséis en la palabra calzoncillos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Está pensando en la palabra calzoncillos? Bien, ¿cómo llevamos hasta esa palabra? Sabemos lo que significa, ¿no? Bien. Pues llegamos y, ¿qué hace nuestro cerebro? Dice, ay sí, a ver, ropa. ¿Sí, no? Ropa o muebles. Dice, no, ropa. Ropa. ¿Dentro de ropa, hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Dentro de hombre, interior o exterior? Interior. Dentro de los interiores, dice, ¿de arriba o de abajo? De abajo. ¿Verdad? Calzoncillo. Así funciona. Así funciona, justamente. Vamos a ir tirando del hilo hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Vale? Una pequeña pruebilla. A ver, a ver qué tal. A ver qué tal. Los que no lo vean bien no lo voy a decir yo. ¿Vale? Venga. Fíjate, la palabra sombrero. Sombrero. La palabra cigüeña. ¿Sí? Así. Sombrero, cigüeña. La palabra libro. La palabra volar. Cielo. Dicho, sombrero, cigüeña, libro, volar, cielo. Y la última, azul. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es capaz de recordarlas? ¿Sí o no? Sombrero, cigüeña, libro, volar, cielo, y la otra. Si usamos la visualización, lo que tendríamos que hacer es una foto en nuestra cabeza que tuviese qué? Una cigüeña. Que tuviese una cigüeña, ¿eh? Volando con un cielo azul, con un libro, y un sombrero. ¿Sí? Y así no se nos solucionaría ninguna de las cosas. ¿Sí o no? Es una manera, es un ejemplo, del que veáis cómo funciona, cómo funcionan estas cosas. Esto nos hace que podamos recordar más cosas cuando utilizamos estas técnicas. Ahora vienen muchas, ¿eh? Pero veremos cómo es fácil recordarlas después. Vamos a ver. Fijaros, falda, garbanzos, chocolate, jabón, colonia, pantalón, tren, camiseta, arroz, champú, zanahoria, moto, avión, abrigo, pasta de dientes y coche. Y dices, ¡hala! ¿Te has pasado? ¿Ya te has pasado? ¿A que sí? Sí, sí, sí. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tienen en común? ¿Qué os parece que tienen en común? Ropa. ¿Ropa? Hay una que es ropa, ¿verdad? Sí, una. ¿Y cuál es ahí de ropa? Falta, pantalón, camiseta, y abrigo, ¿no? Sí, cuatro cosas, ¿no? Pero si de aquí ahora mismo pensáis en prevención de vestir, en ropa, ¿en qué estáis pensando? La rica. Falta. La rica. La rica. La rica. La rica. La rica. La rica. Vale. ¿Qué otras cosas hay? Comida. 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 Fijaros que tenemos garbanzos, chocolate, arroz, arroz y zanahoria. Claro, esto es muy fácil. ¿Por qué no hacemos unos garbanzos con arroz, zanahoria, así de postre un poquito de chocolate? Sí. ¿No? ¿Sí? ¿O no? Sí. Es fácil, ¿no? Es fácil. Vale. ¿Qué otras cosas tenemos? Implugación. Cosas de aseo. Cosas de aseo. Imaginaros que en la ducha, en la ducha tenemos el jabón, el chapú, la colonia y luego los ingredientes. Y por último tenemos los vehículos. Y tenemos los más normales. Nos han puesto los fáciles. Coche, moto, tren y avión. ¿Sí? ¿Es que seguro no hay de todo? No. Tren. Vamos a ver. Sí, está el tren. 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 ¿Qué teníamos? Tren. 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 ¿Alguien me puede decir los medios de transporte? Tren. ¿Alguien me podía decir la comida? ¿La comida? No. Y el chocolate. ¿Qué teníamos de cosas deseadas? Muy bien, fijaros. Antes no lo he dicho a propósito, pero lo voy a decir ahora. La memoria a corto plazo, que es lo que estamos trabajando ahora mismo, tiene un rango que va de 7 más menos 2 cosas. Quiere decir que podemos recordar entre 5 y 9. ¿Vale? Sí. Pero yo he puesto 20. Yo he puesto 20. Y me diréis, mira que es bruta. Poner 20 cuando solo puedes recordar hasta 9. Pero la mayoría hemos sido capaces de recordarlas prácticamente todas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque las hemos hecho por... A ver si quieres. Aquí. ¿O no quiere? No sabemos si quiere. Aquí. Por categorías. En realidad solo nos estamos abordando de 4 cosas. De las 4 categorías. Y luego dentro ya hemos metido las cosas. Quiere decir que si utilizamos estas técnicas, en vez de poder recordar 7 cosas, podemos recordar muchísimas más. En este caso, hasta 20. Que si yo ahora os pregunto uno por uno, no os acordéis de 20. A lo mejor os acordéis de 10, de 12. Pero sí más de 5, más de 6 y más de 7. ¿Vale? Esto es un ejemplo de como si tú trabajas bien tu memoria, puedes mejorarla. Puedes mejorar todos tus procesos cognitivos. ¿Vale? Bien. A ver. Aquí. A ver. Aquí. Bien. Antes de pasar a lo último, os he traído dos vídeos. A ver si tenemos suerte y si oyen bien. Porque vamos a hablar un poquito de la memoria colectiva. Vamos a ver el primero. A ver si quiere. A ver si quiere. Ya va siendo hora de que los pequeños y volvamos a la cama. ¡Ale! Para que los pequeños y volvamos a la cama. Gracias. 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 Bueno, blandita, y además… ¿A que os ha venido laiesta de cantar? A que sí. A que sí. Claro que sí. Vamos a ver otro, pero voy a ver si lo puedo poner un pelín más fuerte… A ver… A ver… A ver… ¿Si me deja? No sé si me deja… Vamos a ver este… Gracias. 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 Bueno, es muy claro haber oído últimamente el anuncio completo y tal como es, pero nos acordamos de cada palabra del anuncio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que antes he hablado. Este tipo de cosas está ligado a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y nos lleva, nos transporta a dónde? Pues a nuestra juventud, a cuando éramos unas jovencitas, ¿verdad? Ahí, a recién casaditos, a los niños pequeños, claro. Esa es la capacidad que tiene la memoria colectiva de llevarnos de un sitio a otro, ¿vale? En el tiempo. Hemos dejado en el tiempo, en un momento, ¿vale? Este anuncio será de los años sesenta. Bueno, antes de terminar esta experiencia, hay una cosa que yo no quiero... que yo no quiero olvidar, ¿vale? Y como no la quiero olvidar, y no te he apuntado, pues acaso se me olvida, ¿vale? Vamos a hablar de los olvidos, ¿vale? Vamos a hablar de los olvidos. Vale. Hay veces, hay veces que olvidamos cosas y nos parece que qué raro olvidar ciertas cosas. Pero nuestro cerebro tiene una habilidad muy buena. Es una habilidad que solo tenemos los humanos, que es que olvida lo que necesita olvidar. Por ejemplo, cuando tenemos un proceso de duelo, pues porque si nos hay una persona muy querida, porque ha habido un momento muy triste, os dais cuenta que cuando van pasando los días, ¿vale? Tú no te olvidas, nada, pero tu dolor se va haciendo cada vez como, digamos, como más en niebla, como cada vez un poquito más difuso. Cuando pasa un mes, es un dolor que tienes, pero ya ese dolor se va mitigando. Cuando ya han pasado un año, tus recuerdos no los pierdes, pero ya lo ves desde otro punto de vista, ya ves las cosas de otra manera. Esto quiere decir que nuestro cerebro, para que podamos sobrevivir, decide olvidar aquellas cosas que son muy traumáticas, ¿vale? Que nos hacen mucho daño, olvidarlas hasta cierto punto, darles menos intensidad. Por lo tanto, a veces el cerebro olvida, porque tiene que olvidar. Cuando tenemos que, el tema del perdón, ¿vale? Es un tema fundamental, que si nuestro cerebro no olvidara cada una de las ofensas que hemos tenido en nuestra vida, seríamos unos seres muy infelices, porque viviríamos siempre con la ofensa de me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, me pasó, no me pasó. ¿Qué hace? Nuestro cerebro, al cabo del tiempo, de los días, de los meses, va olvidando, aún las más fuertes se van mitigando para que tú puedas sobrevivir. Tu cerebro olvida ciertas ofensas para que tú puedas seguir viviendo. Pasa igual con lo que llamamos la autoestima. Tú cada vez que metes la pata o haces algo mal, si toda la vida te estás pensando, lo hice mal, ¿vale? No avanzarías, no harías nada. Tu cerebro dice, vale, lo hice mal, ya se me olvidó, a otra cosa, a otra cosa. Olvida, porque hay veces que hay que olvidar, porque es necesario olvidar. De la misma manera, cuando tenemos momentos muy intensos, con mucho estrés en nuestra vida, con mucha angustia por enfermedades, por problemas graves, por distintas situaciones, da igual, que produce procesos de estrés, cuando estás en un estado de estrés muy alto, se producen bastantes fallos de memoria, bastantes olvidos, muchos, ¿vale? Porque normalmente, cuando cambia la situación y deja de tener tanto estrés, vuelves a recuperarte. Hay personas que olvidan lo más normal, cuando están en un estado así, y tienen un familiar muy enfermo, o ha pasado una cosa así, se olvidan de cosas muy normales y dicen, ¿cómo he podido yo olvidar de esto? Pues porque cuando tienes una situación de estrés, tu cerebro no está a tus necesidades normales, sino que está a favor de lo que te está pasando del estrés, con lo cual tienes fallos de memoria. Normalmente se recupera cuando vuelves a ser una persona estable y estabilizada. Hay una diferencia entre fallos de memoria y olvidos. La diferencia es importante. Los fallos de memoria, bueno, mejor, los olvidos, son algo que nos pasa de 5 años, ¿vale? Porque sí, no tienen importancia normalmente, pues os me he olvidado, he ido por la sal y no la he cogido. Pues tiene importancia, o poca, ¿no? Poca. La diferencia con un fallo de memoria es otra. Consideramos los psicólogos y los médicos que una persona tiene fallos de memoria cuando se dan tres condiciones. La primera es la frecuencia, que te pase constantemente. Voy a poner un ejemplo. Tienes que tomarte el cinturón, ¿no? Muchos de vosotros lo tomaréis. Si todos los días olvidas el cinturón, todos, y uno, ¿te acuerdas de tomártelo? Eso es un fallo de memoria, no es un olvido, ¿vale? Con lo cual se cumple la primera parte, frecuencia. Segundo, que sea importante lo que se nos olvide. Que se me olvide la sal un día, pues no pasa nada, ¿vale? Pero que se me olvide, después de que me ha llamado mi hija siete veces, que tengo que subir a comer a su casa y no voy. Me han avisado siete veces. Estoy ante un fallo de memoria. Hombre, un día me puede pasar, pero si me pasa siete, en un mes me empiezo a preocupar. Y por último, ¿qué repercusión tienen los fallos de memoria en mi vida? Claro, no es lo mismo olvidarme la sal que olvidarme de hacer la comida, ¿vale? No es lo mismo. Olvidarme de hacer la comida, cada tres días se me olvida que hago comer. Bien, uy, ¿has comido? Pues no me acuerdo, se he comido, ¿vale? Bien, ante esto, si alguien a su alrededor tiene personas que frecuentemente tienen fallos de memoria en cosas importantes y que además repercuten en su bienestar, lo normal y sin más preocupación, porque a veces son fallos con estrés, es ir a su médico de cabecera y con dos sencillas cosas te van a decir estás divina o estás divino o vamos a ver un poco qué te está pasando, ¿vale? Nadie estamos lejos de que nos pase. A todos nos puede pasar, ¿vale? Pero no seamos ciegos, no seamos ciegos, no tapemos los fallos. Una de las cosas que hacen las personas más mayores es uy, no me estaba dando cuenta. No, no, eso es eso. Cuando te ponen cinco veces la misma excusa, vamos a ver, es una visita al médico, que son súper buenos la mayoría de ellos y que de un mixtazo nos va a decir, ah, no te preocupes, es que estamos nerviosos, es que soy un estrés, es que no sé qué. Pero, si en un momento os preocupáis, os va a quitar la preocupación de encima, sin miedo, sin ningún miedo. Los fallos de memoria se deben a patologías, ¿vale? Y cuando hablamos de patologías estamos hablando como cuando tienes una diabetes, un problema de corazón, un problema en una pierna, de circulación, ¿qué? Pues en el cerebro también podemos tener. Tenemos cien mil millones de neuronas, cien mil millones. Entonces, a veces se producen lo que serán las enfermedades neurodegenerativas. Neurodegenerativas neuronas, de general, o sea, fuera. Tenemos, por un lado, las amnesias, que son producidas normalmente o por un estrés, ¿vale? Pues tienen un estrés muy grande y de repente se nos olvidan cosas. O por un golpe, por una medicación, por una enfermedad. Esto no es normal, de paso, ¿vale? No es normal. También se producen por algunos tipos de fallos tipo ictus, ¿vale? Cuando te da un ictus, pues tienen lagunas, cosas que no recuerdas. Depende de un detalle afectado. Tenemos las demencias como el Alzheimer, ¿vale? Enfermedades neurodegenerativas, que significa que poco a poco van moviendo, van dejando de tener su función. Nuestras neuronas, que es lo que nos hace funcionar el cerebro, íbamos teniendo tareas con el demás, ¿vale? Uno, estamos libres de que nos pase. Y si nos pasa, lo que hay que estar es a tiempo en su sitio. A tiempo con los profesionales para que te alivian, ¿de acuerdo? Estas conferencias son para ser conscientes de lo que hay y para darnos cuenta de que a todos nos pasan cosas, ¿vale? Que no estamos solos, que todo el que está a nuestro alrededor tiene algo y que, bueno, vamos a cuidarnos, como siempre digo, a través de una vida sana. Una vida sana es una comida sana, una alimentación sana, haciendo ejercicio cada uno a nuestro nivel, ¿vale? No se puede pedir a la gente que haga más que su nivel, a tu nivel, y no olvidando este de aquí, que este de aquí manda mucho, ¿vale? Hay que ejercitarlo, es súper importante ejercitarlo. Por último, y con esto ya acabo, os voy a poner un vídeo de dos minutos, es de una chica de... Ha ganado el premio, ha ganado el premio al mejor corto de Tudela de este año. Es de Leticia, es una amiga mía, y es de... Ya quedas, ya quedas. Y, bueno, nos hablo un poquito de esto último que acabamos de ver, ¿eh? Vamos a verlo. A ver si quiere. ¡Ay, no! Ya se ha pasado. Esperadme. ¿Qué se nos ha ido? Sí. ¿Lo veis bien? Sí. Hola, cariño. ¿Qué tal el día? ¿El primer día de hoy? ¿Qué? ¿Ya nos hablo de la misma profesora? No, es nueva, se llama Marta. ¿Y tu hermano, cariño? ¿Cómo está? Ahí lo ponme mal, lo ven y con... ¿Qué le pasaba? ¿Que yo no sabía nada? Abuela, ¿te acuerdas que tenía fiebre? Sí, sí, yo no me acuerdo que se quejaba el chico de la garganta. ¿Ada, qué vas a comer, pues? ¿Un poquito caldo y luego va a venir el pescado? ¿O conejo? ¿Qué quieres? Quiero conejo. Le pide con él. Te habías dicho que quería conejo. No me habías dicho que he hecho más. Abuela, ¿le has echado sal? Creo que sí. Creo que sí. ¿Qué es esto? ¿Por qué te has puesto tantas cosas? ¿Por qué? A él se le olvidan las cosas. A tu abuela. A mí no. Lo quería hacerlo adelante. Ya no se ha ido. Esperad. No quiere. Esperad. Yo la tecnología a veces... No quiere. Bueno, no quiere terminar. Bueno, al final le tiene que poner posito por todos lados, ¿vale? Para que recuerde las cosas. Quiero decir que la abuela estaba tan normal, pensando que estaba tan bien, pero realmente son los de alrededor los que se dan cuenta de que tú necesitas o que aquel necesita o que aquella necesita ir al médico y ponerse en manos de los especialistas, ¿vale? Es más común de lo que parece. Muy bien. Y por último, y con esto acabo, que la ventaja de tener... Decía Nietzsche, que es un filósofo muy importante, que la ventaja de tener una mala memoria es que uno disfruta varias veces de las cosas buenas como si fuera la primera vez. Total. Bueno, y hasta aquí, pues muy agradecida que hayáis estado conmigo y espero que los la próxima vez. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.